Noticia Michoacán, pioneros en la información. A su vez yo quiero agradecer a nuestro amigo Quinn, que siempre ha estado presente también, y buscando la manera de ayudar y solucionar alguna parte ahí con los temas que vienen de proyectos o de programas a nivel federal. Y lo decía nuestro jefe de tenencia, decía que ojalá que venga con más dinero este año, ahí yo creo que Martín tiene que dar la noticia, pero yo voy a dar otra. Ahí a petición de Martín y de muchos de ustedes, estamos buscando la manera de buscar y de cómo darle solución a un programa de becas para nuestra universidad intercultural. Sé que no se puede hacer luego mucho porque tenemos un recorte significativo dentro de la administración, pero sé que también con mucho esfuerzo y con muchas economías podemos lograr que ustedes y que todos juntos salgamos adelante. Nuestro gobierno municipal, el que me toca hoy encabezar, siempre buscará el desarrollo y siempre buscará la inversión en la educación con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, porque estoy seguro que es la única manera de sacarlo adelante. Yo les agradezco mucho, les pido que sigan trabajando en equipo como lo han venido haciendo, que se sigan esforzando porque este edificio no es un logro nada más de compañero Martín, sino es un logro de ustedes porque lo han trabajado y lo han peleado durante muchísimo tiempo. Y han recibido de todo, desde cerradas de puerta en la cara hasta malas caras y de todo. Es un logro de ustedes. Y aquí está la prueba de que se pueden hacer las cosas juntos, luchando y pues tocando puertas y buscando gente que luego tiene buenas voluntades y es cuando suceden las cosas. NM Noticias, pioneros en la información.